Muy buenas chicos, soy Mian y hoy estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Roblox Estamos en Jailbreak y hoy se ha venido el vídeo que estabais esperando que os comenté El de apertura de cajas y además también intentaré pues jugar un poquito, ¿vale? Aparte de abrir las cajas No voy a estar todo el vídeo abriendo cajas porque es que hay ahora mismo 91 cajas Entonces me podía tirar aquí como que media hora abriendo cajas y tampoco es plan Así que voy a intentar abrir pues un montón de cajas Sobre todo legendarias, ¿vale? Creo que tengo como 9 o 10 cajas legendarias, una burrada Así que nada chicos, dicho eso, también deciros que no lo he subido antes el vídeo Porque ya sabéis que últimamente estoy muy a tope con la serie de Minecraft, la serie de ARK con youtubers, etc, etc Entonces claro, me ha costado un poquito más, pero bueno Ya lo tenemos por aquí, madre mía que pelitos Y qué calor, o sea, yo todo lo... mi vida es el calor, es eterno Pues nada, entonces, un saludo a todos los que estéis por aquí conmigo en partida Y empiezo con mi donut, ¿sabes? Empiezo con mi donut Madre mía, pero qué rico está mi donut, míralo Si es que me lo como... yo en vez de comérmelo me lo restrego por la cara Me lo restrego por la cara, parece Bueno, en fin, he visto en la foto, por cierto, de la miniatura Que había como una especie de... estaba el arma nueva y una escopeta No sé si la han puesto únicamente a modo de estético, por ponerla O es que realmente había una escopeta nueva, pero yo me he dado una vuelta y no la encuentro Y os he preguntado y no... nadie sabía nada, así que... Si hay alguna escopeta nueva, pues oye, me lo decís en los comentarios, seguramente me lo diréis Entonces, chicos, vamos a empezar a abrir cajas Me he escondido un poquito porque estáis un poco revoltosos Así que, como digo, aquí tenéis todas las cajas Espérate que estoy abajo del todo Ahí lo tenéis Ojo, espérate, ¿qué pasa? ¿Por qué se me ha puesto así la imagen? ¿Qué hace? ¿Por qué se me ha puesto en primera persona? ¡No! Pero sal de aquí, no me dejas... Bueno, 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 no me lo puedo creer Te lo juro ¿Y si algo así se quita? ¡No me deja! A ver ¡Ahora! ¡Uh, macho! Increíble lo que hay que hacer aquí para... Tú, eh... Vale A ver, como digo, eh... Tengo por aquí... A ver si puedo hacer así Ok, 10 cajas legendarias Dos ultra raras Eh... Otro montón, eh... Raras, ¿vale? Amarillas, como veis ¡Pues madre mía! Un montón de azules Y luego, pues ya todo lo demás en grises Eh... Una locura, ¿vale? No, realmente es que no hay tanto para... Para ver, creo yo Así que voy a ir dándole No sé si me falta realmente algún color ¿Vale? La verdad es que lo desconozco Eh... Porque, claro, como hay tantísimas cosas Pues no sé si realmente hay algo que me falte Así que yo voy a ir abriendo Estoy como policía Así que me voy a ir vestir de suar, ¿sabes? Porque a mí me voy a vestir de policía Pero me gusta ir bonito Entonces, nos vamos a vestir de suar Y nos vamos a ir A pillar a algunos presos malotes Diréis, hombre Sí Porque, eh... Casi siempre estoy de preso Robando Entonces, de vez en cuando Pues también me gusta Aprovechar y ser policía Ya que hoy somos, ¿sabes? Estamos ante apertura de cajas Pues... Un poquito policías ¿Vale? Que no haya nada malo Estoy intentando mirar así de reojillo A ver si veo algo, ¿sabes? Alguno que me falte Eh... Ese me falta, creo A ver, yo creo que sí Que tiene que haber alguno Que me falte ¿Vale? Pero... Ah, sí, claro que hay uno Que me falta El blanco Que yo sepa me falta ¿Vale? Es un color que no tengo Lo tengo en las llantas, creo Pero... De color de coche, no Y la verdad es que me molaría Ya que... ¡Ojo! Ya me habéis pillado Mmm... ¡Qué bribones! Ya sabía yo que tardaba Que tardabais en verme Vale, le damos... Ok Rosa, increíble No lo tenía Tú imagínate si solamente hay uno por aquí Y mira ya cómo está Imagínate si en vez de uno Sois quince Pues una locura Ya te lo digo Es que tenéis que entender Antes me he puesto serio Con algunos por el chat Porque es que Se ponen encima del coche O... Os ponéis encima del coche Y no puedo ni moverme Entonces, claro Se me hace imposible Y digo Macho O salís O me voy a una partida privada Y no viene nadie Y de verdad que Intento dejarlo en público Para que vengáis todos Pero es que Llega un momento En el que se hace imposible Vale, voy a subir a cajas He abierto unas cuantas grises Vamos a abrir ahora Algunas azules Vamos a ir así progresivamente ¿Sabes? Y luego nos vamos a las legendarias Ahí entre medio Ojo que... He abierto algo No sé que he abierto, eh Otra azul Vale, abrimos Es que yo diría Ya os digo que Si no tengo todos los colores Tengo casi Lo bueno de esto De abrir cajas ahí ¿Qué va a ser? Es que me voy a hinchar a dinero Básicamente Porque es que Por cada caja que te dan De... Con algún color Que tú ya tienes O llanta O lo que sea Pues automáticamente Te dan cierto dinero, ¿no? Digamos equivalente A lo que te vale la caja Eh... Amarillo No sé si lo tenía No lo sé muy bien Vale, ahora vamos a abrir Las cuentas amarillas Uy, Dios mío Que me quedo sin voz Abrimos Vale, esto ya lo tenía Otra amarilla Madre mía Como tengo la voz, eh Ojo, el rojo El rojo creo que ya lo tengo Seguimos abriendo Uf Eh... No sé qué Tenéis todos muchas ganas De que hiciera aquí Un día De aperturita de cajas Todo guapo O sea, por cierto Ya os enseñé mi camiseta ¿Os gusta mi camiseta de Minecraft? Madre mía Está todo guapa Está todo guapa Es tan roja, es macho Cuando me la pongo Ayer me estaba con la camiseta esta Por la calle caminando Y parece como que la gente Te mira a todo el mundo Es como que Es una camiseta muy roja Vale, yo lo sé Pero tampoco es para que ¿Sabes? No sé, macho Me daba hasta Vergüenza Y digo Oste, tú ¿Qué pasa aquí? Nadie No habéis visto nunca La camiseta roja Vamos a abrir Las dos ultra raras No os preocupéis Que seguiré abriendo cajas Porque aún queda vídeo Pero bueno Vamos a abrir las dos ultra raras Estas ¿Vale? Que esto ya son palabras mayores ¿Vale? Ahí está Pasamos Y me da otra caja ultra rara No se quede bien No se quede bien Es como que Esa caja no sirvió para nada ¿Sabes? O sea ¡Oh! Eso sí que lo quería Eso sí que lo quería El color blanco ¿Vale? Que no lo tenía Tú Eh... Tengo unos pelos El color blanco es el único Que creo que yo no tenía Creo Creo que no me falta ninguno ¿Vale? Pero bueno Aún así Vamos a hacer apertura Por si hay algo que no tenga Porque el rojo este lo tengo Que yo lo sé La llanta también las tengo Tengo las dos Creo que solo hay dos Me habéis dicho que me esperara Porque en la próxima actualización Eh... Creo que se va a hacer algún tipo de... Como que van a meter skins nuevas O texturas o algo así Me habéis comentado Pero No os preocupéis Porque me voy a dejar muchas cajas ¿Vale? Todas no las puedo abrir Porque son muchísimas Me pegaría aquí media vida Vale chicos Se vienen las cajas legendarias Hay Diez cajas legendarias ¿Vale? De seis mil De dinero De seis mil dólares cada una Primera caja Legendaria Color legendario Pero ya lo tengo Ojo tú He empezado a abrir las cajas Creo que tenía cincuenta y pico mil Y mira ahora Sesenta y seis mil Madre mía tú Madre mía Y antes Es que he entrado en partida Que tenía Ochenta cajas creo ¿Vale? Y ahora ya lo habéis visto Que tenía noventa y una Es que entro Mira el rojo El rojo Pues no sé si lo tenía No me he fijado sinceramente Vale se viene la tercera legendaria Que abro Ahí estamos Color cian Que también lo tengo Y me da tres mil Cada caja legendaria Que me da un color que tengo Que básicamente Los tengo todos creo Me da tres mil de dinero chaval Ojito al dato El color verde Que también lo tenía Otros tres mil Madre mía Tú me voy a hinchar O sea ¡No, no, no! Se me ha vuelto a ir el Vale Ya está Está No pasa nada Vale chicos Vamos a hacer así Setenta y cinco mil Ojito Puede ser este Mmm Un abriendo cajas Y me compro El descapotable Podría ser Porque casualmente Lo tengo aquí Me he venido aquí un poco Pues para despistar un poco Y lo tengo ahí enfrente O sea que A lo mejor Oye tú Hoy tengo Esta mañana Tengo la voz un poco Hecha polvo Es que Estos días estoy comentando Un montón de vídeos Y es una burrada De verdad Estoy ya Con la garganta un poco Tocadita Vale Abrimos otra Esta ya la tengo Otros tres mil de dinerito Madre mía Tú como me estoy poniendo Me estoy poniendo moradísimo Vale Vamos a abrir las siguientes cajas Eh ¿Qué os parece? De la zona de la prisión ¿Sabes? Mientras Apresamos unos cuantos malotes ¿Sabes? Los típicos Y vamos a ir con estilo Nos vamos con el Me compro el descapotable ¡Ah! Ha desaparecido ¿Por qué ha desaparecido? Madre mía tú Creo que Es que solamente me falta Bueno no Miento No Me falta el El Bugatti Veyron Que vale medio millón Pero es que es muchísimo Y el otro Que es un Coche un poquito más normalito Me lo compro ¡Hala! Comprado chicos Vámonos crack Con estilo Me dice ¿Tienes el dinero? Por supuesto que lo tengo ¡Ojo! Un preso aquí Bueno A ese suscriptor No lo voy a arrestar Pero Una vez entre en la prisión Ya No me la juego ¿Sabes? O sea Al que pille Lo arresto Bueno Bueno Las llantitas Así Brutal Está brutal No me digáis que no Es como Muy de verano ¿Verdad? Me dice Igual que el Lambo Como os Fijáis ¿Eh? Ahí estamos Cuche descapotable Todo bonito Vale chicos Eh Nos vamos Voy a bloquear el coche Por si acaso A ver Me lo roban Si salgo Ojo que Espérate Que creo que La cárcel está Vale Para allí Diréis Están robando la joyería Lo sé Pero me voy allí Porque quiero vestirme Y tampoco puedo estar En todas partes ¿Sabes? Ahí está Creo que sí Vale Ahora sigamos Ah por cierto Antes he visto Al A un easter egg ¿Vale? Que hay nuevo Bueno nuevo No sé cuántos días llevará Pero que yo Me habéis pasado pantallazos Y hasta ahora no lo había subido Porque no me he acordado Básicamente Que es un chico Que está con unos primáticos Creo que lo comenté Está encima de Encima de la montaña Del túnel Que va A la Tienda de donuts ¿Vale? Ahí está Yo esto lo comento Por si a alguien le interesa Ojo el pelito Bueno de hecho Lo vais a ver ahora mismo Creo No sé si lo veréis Desde aquí abajo No sé si se ve Oye ¿Por qué la noche dura tanto? ¿Sabes? Mira El tío está Está aquí Creo que está por aquí arriba Ahora no me hagas mucho Creo que está por aquí Es que lo he visto antes ¿Vale? Creo que estaba por ahí A lo mejor me estoy equivocando ¿Eh? Nos bajamos Qué bonito Qué bonito mi descapotable Vale Vamos a vestirnos De SWAT Así de guays Vale Y abrimos cajas Pero Pero guapos Ahí lo llevas Ahí lo llevas Me cojo la armita Y me cojo el escudo Vámonos Fieras Venga Nos vamos al coche otra vez A no ser que me lo hayáis robado No, no creo Qué bonito Venga Sentados en el coche Vamos a seguir abriendo cajas Me quedan cinco cajas legendarias Vamos a darle cañita Tampoco quiero Extenderme mucho más Ahí estamos Purple Indie Ese no lo tenía Ah, sí que lo tenía Porque me ha dado el dinero Sí que lo tenía, creo Vale Otro Eh Otra vez Bueno, bueno, bueno Vale Abrimos otra caja Ahí lo tenemos El negro que también lo tenía Por cierto Tu 17.000 en un momento Aquí abriendo cajas Venga, otra legendaria Que no se diga El Cian Que también lo tenía Macho No habré tantas cajas en mi vida Nunca había hecho yo Un abriendo cajas De esto, ¿sabes? Es la primera vez Es mi primera vez Otra vez el Cian Otros 3.000 de dinerito Ricos, ricos Pues he visto todas las legendarias Que queremos abrir alguna ultra rara Pues abrimos alguna Sí, ya ves tú Ah, la jalo Sí, también La llanta jalo Es que yo creo Vale Eh Por lo que veo Me atrevería a decir Que tengo ya Absolutamente Todos los colores que hay ¿Vale? Creo Hay uno que pone mate Y ese sí que es verdad Que no me suena de nada, eh Ese, Mattel Este que pone mate El mate este Creo que no lo tengo, eh Ojo Ojo Un ro... Un bueno, bueno Un blanco El mate sí que es cierto Que creo que no lo tengo Ostras, tú Ahora Uh, Forest Green Tampoco sé si lo tenía ¿Vale? Ostras, pues mira Al final va a resultar Que hay colores que no Eh No me suena el mate, eh Vamos a ver Vamos a abrir más cajas Bueno, estamos aquí abriendo a tope Mientras está aquí todo el mundo Dándolo todo Oye, en serio me vas a tocar En medio de todos los mates No me va a salir el mate En ningún momento A ver, un azul Por favor Quiere el color mate Ahora ya es algo personal A ver Pasamos Nada Azulito Otra más Azul El yellow Pues que bien Otra más Bueno, bueno, bueno Que no me va a... Otra Amarilla Pues no me va a salir el mate Eh, te lo puedes creer Te lo puedes creer De verdad Vale, abrimos Venga Más amarillas Nada, chicos El mate se resiste No sé si lo... A lo mejor estoy haciendo tonto Y ya lo tengo, eh También te lo digo esto Esto es muy mío, además Pero... Me sonaba que no lo tenía Me suena, vamos No sé Vale Uy, la shark skin Creo que sí que lo tenía Vale, chicos Nada, vamos a dejarlo por aquí Pasamos Yo creo que hemos hecho Un buen apertura de cajas Vale, he abierto Pues mira, tenía 90 Y he abierto 50 cajas 50 Vale Pues nada Por aquí lo dejo Eh... Nos bajamos Con el cochecito Y un montón de vosotros Y nada Pues básicamente Eso Queréis un abriendo cajas Así que 50 cajas he abierto En un momento De hecho 52 Creo Pero bueno Espero que os haya gustado Chicos Ya sabéis que podéis apoyarlo Con un like Vale Para más vídeos De Roblox Y de Jailbreak Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chau chau Chau